Mi nombre es Milagros García y soy Líder Ejecutiva Superior de Grupo con Abón. Hoy les quiero hablar de cómo comenzar su negocio de Abón. Y hay una bien buena temperatura afuera, está soleado, hay mucha brisa, solo quería cambiar para aquí afuera para hacer el video un poquito diferente. Y este es el paquete que usted recibe cuando usted comienza su negocio. Ahora el paquete vale $15. Tiene una muy linda presentación. Viene con productos. Los productos que la compañía está enviando es de Skin So Soft, el nuevo, el Signature Silk, es para el jabón para bañarse y la crema para el cuerpo. También tenemos el Skin Invincible. El Skin Invincible tiene 50 protección solar. Así que cuando usted está afuera en la playa o cuando estamos afuera haciendo los eventos, yo uso Skin Invincible. Y después cuando llego a la casa para reparar todos los daños del sol, uso la crema de la noche que es maravillosa. Y también viene con su botón Abón Realiza Sus Sueños que nos los ponemos para dejarles saber a todas las personas indirectamente que somos representantes de EVON. Todas las herramientas están aquí. Su paquete tiene también entrenamiento. Un CD muy, muy lindo de cómo comenzar su negocio para cambiar la mentalidad que usted tiene para la mentalidad de tener su propio negocio. Si usted fue como yo que trabajé toda mi vida y una vez que realicé que trabajando era un círculo vicioso sin poder tener beneficios de realizar mis sueños. Cuando trabajamos para nosotros, quiere decir que tenemos más oportunidades de comprar y hacer cosas más grandes. Viene con estos booklets Creemos y Lógralo. En el de Creemos tenemos donde puedes hacer tu lista de sueños. Por favor, revise porque usted tiene que saber qué tipo de porcentaje usted necesita para ganar en el tamaño de su orden. Y también la lista de quien usted conoce. Analice esta lista y pregúntele a su familia. Esa es la lista de personas que usted conoce, sus amistades, sus amigos, vecinos. Analice la lista y determina quiénes de estas personas tienen acceso a una gran cantidad de personas. Para que usted le pueda preguntar, que le ayuden para buscar más clientes y también más personas que quieran entrar en el negocio. Es importante que usted se enfoque en las dos cosas. En traer sus clientes y también ofrecer la oportunidad de Avon. Porque se va a encontrar personas que no tienen trabajo o no les alcanza para comprar los productos y no pueden gastar dinero extra. Esas son las personas que usted va a identificar y les va a dejar saber que pueden comenzar su propio negocio con Avon. De la misma manera que usted ha tenido esa oportunidad. Haga las dos cosas. Determine la necesidad de esa lista que usted hace. Ese es su primer comienzo. Cuando usted recibe ya el kit, usted tiene sus muestras. Usted tiene ya sus productos que usted puede mostrar, que usted puede usar. Abra su primera fiesta. Invita a sus amistades. Invita a sus vecinos. O solamente pregúntele a sus amistades si ustedes pueden hacer una fiesta en su casa y que ella puede invitar a las personas, a las amistades de ella para poderte ayudar a lanzar tu negocio. A las personas le gustan las fiestas. Hágalo atractivo, hágalo divertido y muestre los productos. No tiene que tener un inventario. Tiene dos productos aquí, tiene muestras y también su libro que usted puede enseñar. Puede hacerle algunos descuentos a las personas que le compren ahí mismo. Las open houses son prepagadas, así que usted se va a ir con una orden que ya está pagada y va a regresar con esos productos que les va a ordenar. Vamos a movernos con el resto de lo que incluye. Y también está su guía para comenzar. Bien detallada, bien bonita. También le dice cómo entrar a suabon.com para tomar los entrenamientos. Los entrenamientos son importantes. Están en Abon Pathways. También hay un calendario donde explica y dice todos los seminarios de gratis que usted puede tomar. También los cursos que usted puede tomar para aprender de su negocio. La compañía nos trajo un gran incentivo. Ahora, con su orden de $100, usted puede ganar productos gratis. Primero está el Skin So Soft, valorado $19 dólares. El maquillaje, valorado en $25. El perfume, fragancia, valorado en $23. El cuidado de la piel. Entonces, cada campaña con su orden de $100, puesta a tiempo y pagada a tiempo, usted va a recibir en su próxima campaña su producto, su incentivo. Y después, también un surtido. Cuando ponga su orden de la campaña a $5, usted va a recibir un surtido valorado en $150 dólares. Esto empieza en la campaña 10. También tiene su libreta de recibo y una bolsita para que usted pueda poner sus productos, sus libros y prospectar. El paquete está muy, muy bien, lindo, detallado, simple. La compañía quiere que usted comience con las herramientas apropiadas. Yo quiero hablarle de esta herramienta también. Se llama el que hay de nuevo. Usted sabe que con una orden de $100, usted solamente va a ganar un 20%. Yo le voy a enseñar cómo usted puede aumentar esas ganancias enfocándose en productos que tenemos aquí a más de un 40%. También tiene historias inspiradas, inspiracionales, de representantes que tienen éxito en su negocio, las actividades que hace la compañía. Tómese su tiempo y revisar este que hay de nuevo. Y aquí, por ejemplo, tenemos para el Día de los Padres, con un 45%, este juego de fragancia nueva, sin límite. Usted paga $20 dólares por dos juegos y se gana, paga $25.30 y se gana $20 dólares. También tienen otros surtidos. Este surtido tiene hasta el cuidado de la piel y solo usted paga $30 dólares. Me encanta. Puede hacer su open house con ese surtido cuando ponga su primera orden, más los productos que le llegaron, que usted recibió con su primer kit, su primer paquete. So, me encanta. A mí me encanta porque tiene también ropas, tiene también los productos nuevos de Mark, tiene prendas. So, use este que hay de nuevo o el que hay de nuevo que le ven en su paquete para poder programar el tipo de ganancia que usted quiere con productos a mano. Eso le va a garantizar sus ganancias. So, ya hablamos del kit. Yo me hice algunas notas de lo que nos funciona a nosotros. Y como ustedes saben, el desarrollo personal es importante. El CD que le pusieron, los entrenamientos en Abón. También puede escuchar videos en YouTube que la mantenga enfocada y haciéndose metas en cada campaña. Lo otro es su publicidad. En social media, usted puede entrar a diferentes grupos que ofrecen también ideas. Están los grupos de Facebook. Tenemos uno que se llama Vuele a su destino. Vuele a su destino es para las hispanas, los hispanos. Y usted puede entrar a ese grupo y también compartir sus ideas. En LinkedIn también lo puede hacer. ¿Qué más? Ok, reemplace todos sus productos con los productos de Abón. Mire todo lo que tiene en su casa y si usted va a la tienda a comprar algo para su uso personal, su cuidado de la piel, analice primero si está en el libro y reemplácelo todo. Eso le va a traer mayores ganancias. Va a poder ahorrar en sus propios productos y usted va a poder vender más. Y esos mismos productos los va a poder demostrar para poder vender más en cada campaña. Enfóquense en un solo producto. Si va a comprar productos a mano, si usted es buena con los perfumes, entonces compre perfumes. Si es buena con las prendas, con el cuidado de la piel, escoja un solo producto cada campaña y determine cuánto usted va a ganar. Eso es otro tip. Haciéndose metas y un horario. Su negocio de Abón requiere sus metas. Sabe que usted tomó la decisión de hacerlo tiempo completo, dejar su trabajo, reemplazar su trabajo. Hágase su meta. Si usted quiere comprarse un carro, si usted quiere pagar sus deudas, lo que sea la meta, escríbala porque se lo va a mantener enfocado. Un calendario. Su calendario con su negocio es lo más importante. Si su horario para hacer su negocio es de 9 a 12, hágalo todos los días. Si está trabajando una hora para salir y trabajar en el poder de tres. ¿Qué es el poder de tres? El poder de tres es hablar con tres personas diarias. Tomar nombre, teléfono y correo electrónico. No se trata de salir un día y colectar 15 contactos y eso ya hizo su trabajo de la semana. Se trata de consistencia. Yo he visto muchos representantes que comienzan, que hacen un evento que no les fue bien y ahí se acabó su carrera de Abón porque se sienten incapaces de poder hacerlo. Si usted está aprendiendo, todo negocio requiere tiempo, todo negocio requiere dedicación, compromiso y aprender lo que le funciona. Si usted no puede dirigirse a una persona porque tiene miedo de los no, pues comience solamente en darle un libro a una persona y váyase. Esa persona va a saber que usted es representante. Solamente, hola, aquí tiene, le puedo regalar un libro a Abón, le puedo regalar una muestra a Abón. Cuando vaya a los negocios, ponga sus libros. Si usted es una persona tímida, usted puede hacer eventos. Los eventos son fáciles de hacer porque las personas vienen a usted. Hable con sus amistades para que haga también aperturas de negocio en las casas de ellas. Si va a hacer eventos, enfóquese por lo menos en tres eventos semanales. Sé consistente. Si su horario dice de esta hora hasta ahora, usted va a hacer su horario. Una de las maneras o la manera más fácil de comenzar un negocio es en su calendario, su horario de actividades diarias. Y no se dé por vencida por los resultados que usted va a tener en ese día. Es un conjunto, una copilación de todo lo que hace diariamente que le va a traer su éxito con su negocio. So, espero que todo esto le haya funcionado. Comenten en el video. Ustedes me han preguntado que haga un video de cómo comenzar y aquí lo tienen. Encuentren lo que le funciona, el poder de tres, recaudaciones de fondos, eventos. Vaya a sus negocios locales y ponga mesa, deje sus libros. Haga lo que le funcione. Diviértase y hágalo con gusto y con mucho entusiasmo. Porque este es su futuro y usted es la única que lo puede realizar con su esfuerzo, con su consistencia, con su compromiso y su calendario. Gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!